Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Tuanis, Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Tuanis, Pura Vida Seres que respiran vibran y viven aquí Son la única riqueza que hay que vivir Si más luchas, guerra o muerte no nos sirve gritar Acompáñame a cantar Si quieres una ayuda aquí puedes confiar Y devuelve todo el bien hay que regalar Y si piensas con cabeza y el corazón Aquí está tu canción Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Tuanis, Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Tuanis, Pura Vida Hay volcanes de emociones, plantas raras y sol Y las playas coloradas de toques el sur Y en el cielo lo que vuela es la libertad Y abajo tierra de bailar Y no escucho nada más que buenas vibraciones Y purezas pinceladas de las sensaciones Te invito al pensamiento que hay que respetar Es el amor universal Pura vida Pura vida Pura vida Juanis, pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Juanis, pura vida Y mira como es El otro sigue atrás Mírate al espejo de una vez Y todos somos uno Y se riega el corazón Pura vida Si vas a sexo, género es color Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Juanis, pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Juanis, pura vida